Buenas gente, ¿cómo están? Vamos a empezar una ronda así en varios mapas Así que nos estamos acá en el stream al mismo tiempo Así que voy a estar hablando con la gente en el chat Pero esto también va a ir para YouTube Vamos a mandarle, vamos a empezar con Con Nudge de lo que me parece de bien Lo único que necesitamos es que nos salga La Thunder, ¿o no? Vamos a ver cómo nos va A ver Rápidamente gente, vamos rápidamente Listo, ya, ya, ya mismo Ya tengo preparado cómo empezar No necesitamos esa arma ¿Qué es Widow's Wine? Ah no, doble tiro, bueno, puede servir Vamos a ir tirando de caja Y vamos a ir comprando perks Gente, nos salió la Thunder a la segunda Gente, listo Vamos a comprar los perks Los perks que nos toquen Widow's Wine, doble tiro Sirve, puede servir Bueno Speedcola Por favor, un Sugar Y bueno, vamos Si me dan una Uh, sí Mira lo que sale, mira lo que sale un chicle No puedo creer Estamos listos para empezar Mi objetivo ahora gente es Llegar a ronda 1 Así que estamos Medios complicados Pero yo creo que podemos llegar Creo que Que en la ronda 100 hay 900 zombies Miren esto, es una locura Tenemos para correr rápido O sea, tenemos Stamin Up Así que estamos bien con Stamin Up Yo creo que vamos a hacer esta de acá Cuando aparezcan todos los matamos Y así va a ser la estrategia El problema, nos quedamos sin balas Miren como farmedo dinero Matando a ningún zombie Esto no puede servir Vamos a esperar Que aparezcan más Cuando terminan de aparecer todos Agarramos al K1 Es el Max Amo este No sirve Ay no, que boludo que soy No me sirvió un carajo Ese Max Amo ¿Por qué tiro de caja? Y porque estoy al pedo Y tengo demasiado dinero Vamos a quedarnos con la mano guarda Por más que decir Claramente no sirve a nada Porque no vamos a poder matar ningún zombie Un Paka Punch acá No, mira como me encerré Viene ahí, viene ahí Un Paka Punch ahora sería espectacular No lo voy a negar Uff, mirá lo que nos salió, boludo Daño infinito, papi Daño infinito, daño infinito Uff Ya saben gente El objetivo es llegar a 101 en la ronda Así que Estamos medio complicados Pero me veo capaz de lograrlo Empecemos a correr de vuelta Ni siquiera tenemos Quick Rebuy Así que Porque no tengo ventaja adicto Creo que ya no hay más powerups Creo que ya apareció uno Que tenía que aparecer En Locus Pa Boom 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 Gente, me encerré Gente Uff Uy, me estaba salvando la vida Pero de una forma Esa escalerana tendría que haber comprado Que arruina el spawn Pero bueno Quería Quería Las bebidas Mirá que mal acabo de usar la Thunder No me apocras Que mal que acabo de usar la Thunder Amigo, no maté a nadie 900 zombies Acuérdense gente Vamos 130 Nos falta un montón No lo puedo creer Arruinando un toque a todo Uy, uy, uy Uy, uy Uy, que me muero gente Es una locura No tenés sugar Es una locura Uy Ah, güey Ah, pendejo No, no, no No puedo creer No puedo creer Me encierro, me encierro Widowine No sé si me está ayudando O me está Cagando la vida Todavía no encuentro No me doy cuenta, boludo Que me sirve más ¿Se imagináis? Lo mato con un cuchillazo El clip del año Matarlo con un cuchillo Un rat de 100 Boom Hacerlo así Vamos, vamos Así No, mira, mira Ve, ve Ay, si va por la escalera No, amigo Es que te encierran ¿Quién diseñó este mapa, boludo? Es entendible que sea el primero Pero claramente acá no puede llevar Una ronda alta Ni en pedo Nadie pensó en eso Vamos a comprar caja Igual lo más inteligente Sería no comprar ninguna caja Pero bueno, mira Me salió el aniquilador Nada, no mata, ¿no? Ojo Creo que mató a uno Creo que mató a uno Creo que mató a uno Gente, creo que vi un 30 por ahí Vamos a juntar puntos Porque Voy a dar un momento Tiro de caja Si preguntás por qué Es porque no tenés idea De zombie, ¿no? En cualquier momento Voy a tener que conseguir Otra Thunder No me saldaron insta-kill Nada Lo más difícil no va a ser Conseguir la Thunder Que ya la conseguíme Si no Lo más difícil es conseguir otra Con otra Thunder Creo que podemos llegar A pasar de ronda Sin Sugar estoy haciendo esto Una locura Esto en Black Ops 2 No existía gente Black Ops 2 Black Ops 1 Si alguien dona Como si alguien dona Si alguien nos sigue O si alguien habla Gente, me morí No lo puedo creer Un ministraje como un estúpido Idiota No lo puedo creer No lo puedo creer Pero lo puedo creer